¿Qué ha pasado el partido con el empate? Sí, creo que otra vez de nuevo, la verdad eso nos está pasando factura, no nos podemos esconder, ha sido así y eso tenemos que mejorarlo sí o sí, debemos de ser responsables con los errores que estamos cometiendo, la verdad que si queremos apuntar a los primeros lugares y a pelear arriba, tenemos que conseguirlo. Encontrarnos más y dejar de cometer esos errores que nos están costando puntos y partidos que son trascendentales, por ejemplo hoy día, para nada, nosotros tenemos que respetar a todos los rivales como tal, siempre lo hemos hecho, hoy sabíamos que no era un partido fácil, la verdad que el objetivo era venir a sumar de a tres acá, pero creo que crecamos, ya te digo, en errores y en momentos claves del partido y eso nos cuesta la derrota, la verdad que es enfrentar a un rival complicadísimo como él mismo.